Dices que tu amor me negarás Hoy y siempre no puedes saber ni adivinar Lo que viene hay algo que no me podrás negar Tu cuerpo junto al mío es un volcán A punto de estallar La vida es un mar donde tú vas Contra la corriente Al destino quieres desafiar No sé qué pretendes Si en el final del camino me encontrarás Alimentando la esperanza de empezar Algo contigo y para siempre Para entregarte lo mejor Y recorrer tu cuerpo hasta el final Te haré vitalmente amor Hasta que ya no puedas respirar Y que me olvidas Aires son Eres mi obsesión, mi debilidad también Interesante por lo que Tienes que aprender a buscar donde no ves Con mi bandera allí estaré Para clavarla en cada foro de tu piel Y conquistarte para no morir de ser Tú eres el agua de mi fuente Quiero entregarte lo mejor Y recorrer tu cuerpo hasta el final Te haré vitalmente amor Hasta que ya no puedas respirar Y que me olvidas Aires son Y que me olvidas Eres el agua delincuente Quiero entregarte lo mejor Y recorrer tu cuerpo hasta el final Te haré gritar de amor Hasta que ya no puedas respirar Quiero entregarte lo mejor Y recorrer tu cuerpo hasta el final Te haré gritar de amor Hasta que ya no puedas respirar Y que me pidas, no iré solo a mí